Pobladores mayas del oeste de Guatemala acuden a una laguna considerada sagrada, ubicada en el centro de un cráter volcánico inactivo, para pedir a la madre tierra y al cielo por lluvias para sus cosechas. Marta Rivera viajó 20 kilómetros este lunes hacia la laguna de Chicabal, armó un altar de flores y rindió una ofrenda, al igual que otras 200 personas que acudieron, como todos los años, a la laguna para elevar sus plegarias. Pero uno se inca, pide a Dios, pide todo, gracias a Dios, nos da de comer, de la santa lluvia, eso es lo que queremos nosotros, pues nosotros no queremos que vamos a estar sin lluvia. Esta laguna considerada sagrada por el pueblo maya Mam, está acentuada en el cráter del volcán Chicabal, a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, a 220 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala. Hay que respetarlo a la laguna Chicabal, no hay que jugar, no hay que meterse en el agua, porque eso es sagrado. La rogativa de la lluvia mezcla las creencias mayas y católicas, y durante los meses de abril y mayo se realizan en varias comunidades. Esta costumbre, con cientos de años de historia, es considerada por los guías espirituales mayas como una ceremonia que conecta a los creyentes con la naturaleza y sus ancestros.